En la actualidad ha surgido como una alternativa de financiamiento las llamadas casas de empeño, las cuales a través de mecanismos flexibles ofrecen soluciones de liquidez inmediata a estas personas. Es por ello que las casas de empeño que se han convertido en una opción relativamente accesible para la mayoría de las personas, ya que a través de la entrega de una prebenda de garantía pueden acceder a este financiamiento inmediato. Originalmente, amigos, las casas de empeño tuvieron una orientación asistencial. Sin embargo, en los últimos años se ha distorsionado su finalidad al grado de convertirse ya en figuras mercantiles que lucran en exceso con su actividad. Es por eso que muchas personas pierden sus bienes, dado los altos intereses que les cobran, lo cual lleva a los deudores simplemente a no poder recuperar los bienes que entregaron en garantía. Las actividades de las casas de empeño actualmente se encuentran reguladas, ¿cierto? Pero el marco jurídico solo está limitado a la constitución de estas, pero no al desarrollo y sobre todo a la supervisión de sus actividades, por lo que resulta impostergable la creación de un marco jurídico que regule estas actividades. Esto tiene que ir en relación con el público, el usuario y sobre todo los servicios. El objeto de esta iniciativa es fortalecer a los ciudadanos en un marco jurídico para la instalación y el funcionamiento de los establecimientos que tienen por finalidad ofertar al público la celebración de contratos de mutuo interés y contratos de prebenda. Por ello, y con ello, se pretende brindar seguridad jurídica a los usuarios con respecto a los bienes depositados, la determinación de un ordenamiento jurídico de que garantice a los usuarios de las casas de empeño un trato legal y justo respecto al funcionamiento de estos establecimientos, tanto en el carácter de los intereses como de las cláusulas penales que se establecen por el cumplimiento a los pagos, sin que esto represente una pérdida para el pignorante. Por todo lo antes expuesto y fundado y en ejercicio del derecho que me atribuye la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien someter a consideración dicha iniciativa, decreto único, iniciativa de la ley que establece las bases de operación de las casas de empeño de todo el Estado de Quintana Roo. Diputado Alberto Obado Morales, presidente de la Comisión de Cultura de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, compañeros y medios de comunicación.